Hola y mi mamá, aquí la varita y la chiquita, vamos a ver porque está viva y queremos ver si le tenemos miedo. Abre la vista. No quiero abrirla. Está bien, la voy a abrir yo. Abre la vista. Ay, no te voy a correr. Espérate, espérate, espérate. Voy a correr por ahí. Ya no hay que correr por ahí. La voy a abrir. Abre la vista. Nada tú no queda, que la voy a abrir. Ya, nada tú no queda. Ah, que la voy a abrir yo hasta aquí. Pero no vas a los pies. Abre la vista. No, ya no voy a jugar, de verdad. No, ya que la voy a abrir yo, de verdad. Que va a abrir yo. La voy a abrir, ahorita, mira. Mira. No, ya no es la cabeza, que no la entre. ¿Por qué? Ponte cómica así, mira. Ponlo así como yo lo tengo. Me está picando. Mira, tú te vas a ir a ver, tú. Mira, tú te vas a ir a ver. Está pegando a la pared. La pared. La vas a matar. Y tú te sigues... Ay, no, la ya, la ya. Ah, mira. no importa la pibreza para acá la voy a tirar entonces no la muero ahora a la que está a la a a a a pero la patita lo hago con él es lo que va a ocurrir nada cuando te da de moda por ciento por ciento por ciento por ciento por ciento e e el e e e efe por lo largo alca el que el paciente atrayado